¡Ja, ja, ja! ¡Pero no se enoje, Pancho! ¿Y no le bajó, Pancho? ¿Ya ve? ¡Eh! Siempre hace lo mismo, Pancho. ¡Pero bájele! ¿Para qué le deja así a mediación? Ya me había dicho Lucho que usted era el que le dejaba así. ¿No le va a bajar? ¿No le va a bajar? ¿No le va a bajar? ¡No! Pues usted ha hecho eso. ¿Vamos a echar la paca ahí, no? Porque la vamos a sacar, Pancho. La vamos a sacar Lucho y yo ahorita. Tenga cuidado. No se va a machucar. ¿Por qué le deja aplastado, Pancho? Para que compacto. ¿Qué la vas a sacar? Pues la vamos a sacar. Mire, venga para acá. Mire, fíjese allá arriba el pistón, Mire. Mire, mire lo que hizo, Mire. Mire lo que hizo, Mire. 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 Epa, choo. Yo por eso le dije que no le echara nada. Mire. 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 Ah, esa es tu